Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿me puede decir qué está haciendo usted aquí? Lo que usted está viendo. ¿Perdón? Lo que usted está viendo, sentado. ¿Cómo? Sentado. Ya, ¿me puede dejar ver qué es lo que tiene en su mano izquierda? No, porque simplemente soy un consumidor. ¿Un consumidor? Señor, ¿me puede entregar lo que tiene para dejarlo en la calle y que usted ya no siga consumiendo? Ah, José Toledo, déjeme en paz a mí que yo soy de la calle. ¿Qué pasa es que usted no puede estar consumiendo aquí en la calle? ¿Está prohibido? Bueno, entonces me retiro, no ha pasado nada. Entréeme eso, señor. No le puedo decir eso. ¿Cómo le voy a entregar? ¿Eso le está perjudicando, señor? Sí, pero yo me retiro. Es una pipa para el mar. Sí, pero yo me retiro. Usted me dice que me retire, me retiro. Es que no puede consumir aquí, caballero. Ya, pues lo mismo.